Meneate, agáchate, pero sobre todo sacudete Una nueva sensación, así que presten atención Porque esto va a ser tu segunda comunión Ninguna investigación, ni siquiera ilusión Escucha, mira, comprende y entrarás en relación Que esta rimiación hará expansión en tu cara Cuerpo oído dándote radiación Y no habrá ninguna discriminación Con sacudete en esta nación Sacudete, agáchate Sacudete, agáchate Sacudete, agáchate Sacudete, agáchate Sacudete es lo último que está de moda Yo el baile este empecé casi ahora Todo el mundo le gusta Y lo están haciendo el baile de Chulito Sacudiendo, sacudete Es otra forma de bailar Yo sé que te gusta Así que vamos a empezar Y si no te sacude El ritmo de mi canción Tú estás sordo Pero yo sigo el vacilón Sacudete, agáchate Sacudete, agáchate Sacudete, agáchate Sacudete, agáchate Oh sí, lo que te gusta a ti Es el bass Pero no te queda ahí parado Y sigue sacudiendo Las expertas en el baile Son las mujeres Sacuden todo Hasta lo que no tienen Los muchachos No se quedan atrás Siempre sacuden Las muchachas Por detrás El bailecito Este no es nada nuevo Lo hace tu madre Y lo hizo tu abuelo Lo que tienes que hacer Es bajarte un poco Y sacude tus hombros A los locos Sacudete Agáchate Sacudete Agáchate Agáchate Sacudete Agáchate Sacudete Agáchate Agáchate Sacudiendo Mueve tus hombros Sigue luciendo Impresiona a la gente Que te está viendo Sigue bailando Y riendo Cuando te descanses Te puedes parar No te des pena De descansar Pero ahí parado Sigue sacudiendo Tus hombros recuerda Siempre movimiento Sacudete Sacudete Agáchate Sacudete Agáchate Sacudete Sacudete Agáchate Sacudete Agáchate Sacudete Sacudete Chulito es mi nombre Y me dicen Chuli Y siempre al lado mío Leo, Manny y Rudy Tenía que ser puertorriqueño De Nueva York Por eso soy mejor Que mejor Y todos los rapiadores Me tienen temor Cuando subo al escenario Y tomo el micrófono Pero ya basta de mí Y sigue sacudiendo Esta canción Que te está moviendo Sacudete Sacudete Agáchate Sacudete Sacudete Agáchate Sacudete Sacudete Agáchate Sacudete 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 Sacudete